Gracias, Presidenta. El Consejo ha disculpado su presencia porque no quiere escucharnos. Saben que el Parlamento Europeo va a fear su actitud en la crisis de refugiados. Se comprometieron a acoger a 160.000 personas antes de septiembre de 2017 y la cifra global no llega al 11% a punto de alcanzar el plazo. Solo Finlandia acoge a menores no acompañados. La gran mayoría de países, incluyendo el mío, con pena lo digo, se retrasa mientras decenas de miles de seres humanos sufren cada día mil barbaridades o miles mueren intentando llegar a Europa. Hungría ha ido más allá y se atreve a decir que no quiere gastar y que la soberanía de su país está en peligro si acepta un sistema de cuotas. Pues bien, en 1948, tras sobrevivir al campo de Buchenwald, León Blum expresó con terrible lucidez que considerar la soberanía de los Estados como algo indiscutible e irrevocable llevó a la guerra, que en nombre de ese dogma se privó a la sociedad de naciones de toda fuerza ejecutiva. El dogma de la competencia y de la soberanía nacional sin límite anula también hoy la ética, destroza la autoridad de las instituciones europeas y nos deshace. No son palabras. Hace falta sanciones para quien incumpla. ¡Gracias! ¡Gracias!